¿Qué onda chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una vez más a mi canal. Yo soy TheWins y sean bienvenidos a Noticias Arácnidas. Y antes de empezar con todas las Noticias Arácnidas del día de hoy, ya sabes que te puedes suscribir a este canal, darle un buen like a este video y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un video, cuando subimos un short y cuando subimos un buen directo. Sin más que nada, comencemos con las Noticias Arácnidas. Hoy en Noticias Arácnidas estrenó el día de hoy el trailer de Morbius, más aparte que Sony está apuntando al futuro con el Spider-Verse. Esto lo digo por todo lo que vimos en el trailer de Morbius, que se revelaron easter eggs en el trailer. Como por ejemplo que viene siendo la Torre de Oscorp, la referencia de Delio Bugle que no puede faltar en un periódico, la mención de Rhino y Black Cat, Spider-Man de Sam Raimi, el buitre del UCM y para cerrar con todos los easter eggs, Morbius haciendo mención que es Venom. Pero ya al final lo corrige diciendo que como broma más que nada, solo diciendo que él es el Dr. Morbius. Entonces todo lo que quiere decir Sony y Marvel que todo esto va a estar conectado y va a ser un universo enorme de Spider-Man explorando varios villanos y héroes en un solo universo. Esto sí que es oro. Ya cuando conozcan la historia de tanto los héroes y villanos para después todo, absolutamente todo, lo junten en una sola película. ¿Qué podría ser el Spider-Verse? O bien, podría ser los seis sinestros, dependiendo de qué villanos vayan a revelar a futuro. Pero vamos a ver qué sucede. La verdad me emociona todo lo que se vio en el trailer de Morbius. Y bueno, ¿qué opinas tú? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Esto ha sido todo el día de hoy. Nos vemos en otra. Yo he sido TheWins. Un saludo a todos. Nos vemos pues. Adiós. Y recuerda que no se te vaya el tren, araña. Se te va el tren, araña. ¡Gracias!